Hoy tenemos el día con menos UCIs ocupadas por COVID desde hace 15 meses. Comprenderán que para mí, que no es que haya sufrido más, pero en mi puesto he tenido que sufrir por todo. Vale el sueldo, no me puedo quejar, al contrario, me siento enormemente honrado. Pero hoy para mí es un día estupendo, porque celebramos que entre todos lo estamos consiguiendo. Hay que rematarlo. Y esa es la faena que nos queda. A todos los que creen que con 20 años ya han hecho todo lo que tenían que hacer, lamento darles una mala noticia. Queda mucho y contamos con ustedes.